¡Preparadas para la salida! ¿Listas? ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Pareja la partida. Queda última Nicky Bella en el riel Heather Hills. Buscando la delantera la consiguen los primeros 100 metros. Tiene ventaja de un cuerpo claro para el segundo. Se coloca Frank Salsa, My Way O'Reals. Está quedando a tres cuerpos detrás en el tercero. Se acercan a pasar el poste de los 800 metros. Sigue dominando Heather Hills con solo el pescueso. Ataca Frank Salsa a la parte de afuera. Están parejas ahora en los 700. La lucha es fuerte. Primer parcial en 23-67 y acercándose a pasar ya el poste de los 600. Heather Hills, Wilby se despega. Lo hace con medio cuerpo. Frank Salsa al segundo a seis. En el tercero, My Way O'Reals. Entrando en los 450. Dominando Heather Hills con medio cuerpo. Frank Salsa sigue insistiendo y a tres cuerpos. Ahora dos. My Way O'Reals adelanta. Fuera en el tercero. Entrando a la recta final. El paso que trae My Way O'Reals es fuerte y ya está dominando. A 200 metros para el final, My Way O'Reals pasa a la delantera. En los últimos 150 y se despega. En los últimos 100 tiene cuatro cuerpos. Para el segundo se mantiene Frank Salsa. Patty, Patty, Patty le ataca adentro en el tercero. Ganó My Way O'Reals por unos cuatro cuerpos. Para el segundo, Frank Salsa. Tercera, Patty, Patty, Patty. Cuarta, Heather Hills. En el último lugar para Nicky Bella. Gracias. 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 Gracias.